Blog Paréntesis, lunes 14 de febrero de 2022. Autor David del Bosque. Dirección de internet www.paréntesis.com. Saber ganar y saber perder. En el juego de la vida se gana y se pierde. Competir forma parte de vivir y se rivaliza por reconocimiento, por éxito, por resultados o por afecto. No es tanto un acto de lucha encarnizada e inhumana, donde el hombre es un lobo para el hombre, como el sano objetivo de emular, medirse y concursar en la aventura de la vida. Esa es la primera reflexión sobre perder y ganar. Una parte apasionante de la vida es vivirla como un juego, una competición donde participar en ella te hace crecer y disfrutar. Y es que puede haber un elemento depresivo en el hecho de no participar en la competición de vivir, de retraerse y coartarse por miedo o apatía. Aprender a perder es aceptar que la derrota es una parte más del juego. Decía un gran deportista que había llegado a ser un ganador perdiendo muchas veces. La derrota no le devastaba, la aceptaba aunque le doliese y le instaba a seguir creciendo. Las reacciones de montar en cólera, culpabilizarse en exceso, avergonzarse o hacer trampas para no perder son una señal evidente de que la autoestima sufre demasiado ante el acto natural de perder y se confunde perder con ser un perdedor. Hay elementos objetivos que diferencian el acto de perder con la naturaleza de ser un perdedor. El esfuerzo que se pone en lo que se hace, la actitud positiva ante el juego y el trato hacia uno mismo y hacia el rival marcan la diferencia entre el que pierde y el perdedor. Y hay derrotas que tienen más dignidad que la victoria. Después de aprender a perder, se aprende a ganar. Decía un vencedor a un vencido en una competición reciente que él había estado muchas veces en el lado de la derrota, donde en ese momento estaba su rival, y que no desfalleciese porque pronto acabaría ganando. No le humillaba ni le menospreciaba, le incluía en su victoria y le hacía más honorable por valorar a su contrincante. Sig transit gloria mundi, decían los sabios romanos, recordando al vencedor que no se ha de permitir que la victoria se suba a la cabeza, inflar el ego y confundir éxito con arrogancia. Saber comportarse en la victoria es vencer dos veces, y en la victoria se reconocen los valores y principios de quien vence. Quien pierde, dice enhorabuena al que gana y reconoce su victoria. Quien gana, dice gracias al que pierde por recibir su felicitación. Son dos ejercicios que ayudan a saber perder y saber ganar. Gracias. 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 Gracias.